Y bueno, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, realizó recientemente una actividad que impactó una playa, la playa de la Mahagua, en la provincia de Samaná. Esa es una que está cerca del Aeropuerto Internacional Profesor Juan Vox, el aeropuerto del Catey. Esas actividades de carácter social que realiza el IDAC, que viene a impactar las zonas cercanas de los aeropuertos, de algún modo generan la sensación de que los beneficios que genera la aeronavegación en la República Dominicana se sienten de manera directa, sin mucho protocolo, en las comunidades cercanas a los aeropuertos del país. Tengo información de que desde el Departamento de Asuntos Sociales del IDAC, que tanto mi amigo Antonio Beato como otro gran grupo de personas están impulsando con el auspicio de la Dirección General del IDAC, la Dirección de Comunicaciones, la Dirección del Departamento de Finanzas, haciendo lo posible para que la gente sienta el impacto positivo de esos beneficios extras que recibe el IDAC. Y yo quiero valorar el hecho de que recientemente estuvieron impactando esa hermosa playita, limpiándola, haciendo actividades durante todo el día, donativos para el Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, entre otras organizaciones de carácter social allá en el municipio Sánchez, que es un municipio que se ve impactado negativamente con las actividades del Aeropuerto Internacional Profesor Juan Vox y también positivamente con los beneficios que desde el IDAC pues impactan a otras instituciones del Estado Dominicano y ahora de manera directa y sin mucho titubeo el Departamento de Asuntos Sociales de esa institución pues asistió a ofrecer actividades de carácter social allá. Un saludo para mi amigo Luis José Chávez y todo el equipo del IDAC que está haciendo muy buena acción bajo las riendas de don Héctor Porchela. No se detengan y continúen modernizando la aeronavegación en la República Dominicana. Por otra parte, Jesús, el ministro de Turismo, David Collado, está recibiendo la gran embestida mediática a partir de que se ha rumorado que él podría ser el que venga a asumir las riendas del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno para recuperar la senaduría, dado que según informaciones extraoficiales los números no le alcanzan a Faride como para mantenerla. Recientemente, el hijo de Leonel Fernández, Omar Fernández y Domínguez, hizo su lanzamiento o presentó públicamente su pretensión de aspirar a la senaduría, como en efecto así lo conciben la Alianza Rescate RD, que la conforman el PLD, PRD y la Fuerza del Pueblo, lo han escogido como candidato y el hombre acepta el reto. Es un hueso bastante difícil de roer, es un joven bastante cercano a la comunidad, con gran arraigo social, una heredad bastante positiva por parte de Leonel Fernández. He dicho en más de una ocasión que a Omar no se le pegan los fouls de su papá. Entonces han estado mencionando que si Guido, que si David, que si Guillermo Moreno, una serie de inventos de los pasillos politiqueros y a David aparentemente que le han llevado la propuesta de manera seria y contundente, pero sería una de las más grandes trampas de la política en la que caería David Collado. Porque si va a aspirar a la presidencia en el 2028, embarcarse en un proyecto a la senaduría en la principal demarcación del país no sería más que distraerse en vestir contra el lobo equivocado. No tiene ninguna razón. Tiene la posibilidad de sostener la senaduría con el PRM y esa gran armadura electoral que tiene el gobierno para mantener y garantizar que esta importante plaza se mantenga bajo sus riendas, pero eso le debilitaría el proyecto a futuro. Sería una gran trampa en la que caería David y no creo que él, luego de haber hecho una gran gestión en el Ministerio de Turismo, con altas y con bajas, porque la pandemia le afectó en términos quizás de rentabilidad a su gestión, pero a pesar de eso logró utilizar la pandemia como reto y el hombre ha obtenido buenos resultados. Si se desvía, si desvía la atención a aspirar a la senaduría, sería el error político más grande que cometería David Collado en la República Dominicana y era la razón por la que Carolina no quería volver a aspirar a la alcaldía del Distrito Nacional, porque ella sabe que si gana ahora en 2024 va a poder desgastar su figura, pero también corre el riesgo de no ganar, corre el riesgo de verse derrotada en las urnas y lo propio puede ocurrir con David Collado. Estaremos atentos con ese acontecer, ya esta noche hay que inscribir las candidaturas para las alianzas, se sabrá si el PRM la reserva para Guillermo Moreno, para algún aliado o la reserva para el partido, porque hay que decírselo con claridad meridiana a la Junta Central Electoral. David sería un gran candidato, lograría según los números extraoficiales que manejamos mantener la candidatura, pero a pesar de eso su carrera se vería afectada negativamente si incurre en el error de desviar la atención de la presidencia de la República 2028-2032 y toma la decisión de aspirar a la Senaduría del Distrito Nacional. Ese es un caramelo envenenado que le están poniendo al Rey David. Estaremos atentos, quería compartir esa, pero compartirla con ustedes a la franca.